Lectura del libro del profeta Ezequiel Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy También sus hijos son testarudos y obstinados A ellos te envío para que les comuniques mis palabras Y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde Sabrán que hay un profeta en medio de ellos Palabra de Dios